¡A tu al mundo que te lo mirabas! ¡Cállate tu pensado que te va a quedar ahí! Te rai con re, mi jefe, trai con re, mi jefe Sonido, rezo, con el rock que tiene el cielo Que se rai con re, mi jefe, trai con re, mi jefe Y es con mucho amor, cantando en su trigo de corazón Te rai con re, mi jefe, trai con re, mi jefe Ahí adentro veo, ahí adentro veo, tu junto a las manos No sé si será donde yo a cabo, no sé si será donde yo Esta más unida y esta más unida me la paso yo junto a mi familia Dándome mi amor, junto a mi familia ¡Dale la voz! ¡Dale la voz! ¡Dale la voz! ¡Dale la voz! ¡Dale la voz!